Está nuestra compañera Yulisa Rivera. Un bus que venía cargado de personas, pasajeros, que además venía de un entierro, de un entierro, y los trasladaba precisamente hasta otro punto, en viste. Y se lleva de encuentro este motociclista que estaba frente a él. A esta hora del día Yulisa nos cuenta los detalles, cómo está la zona, cuántos heridos se registró tras este accidente. Adelante, Yuli. Así el vehículo. Claudia Pamela, lamentable el accidente. Una persona fallecida es un joven de tan solo 24 años, y estamos viendo y les estoy mostrando la zona del accidente. Aún permanece este vehículo que impactó contra el joven de 24 años, un poste en medio de la vía y también varios árboles. La calle El Liberto Ramos está bloqueada justamente por este accidente que ocurrió ayer todavía en la tarde. En este vehículo trasladaban a varias personas, aparentemente bajo los efectos del alcohol según algunos vecinos de esta zona. Y miren cómo está la unidad. Este impacto ha sido tan fuerte que en la parte delantera del vehículo ha quedado muy dañada. Miren cómo ha quedado el parabrisas. Porque no solamente el bus ha impactado contra el motociclista, sino también arrasó con todo lo que tenía a su paso. Como les mencioné, un poste, árboles, que ahora mismo se encuentran en medio de la vía El Liberto Ramos. Ahora, en esta historia que tenemos que contar, hay otra persona herida, que es la pasajera, la acompañante del joven de 24 años que estaba en esta motocicleta. Según lo que han comentado algunos testigos, la víctima mortal empujó prácticamente a la joven para que se salvara de este impacto, pero lamentablemente él no pudo salvarse, ya que el vehículo estaba fuera de control. Estaba prácticamente avanzando fuera de control según lo que se ha podido visualizar en las cámaras de seguridad. Ahora, si ustedes ven, este vehículo es una ruta que no pasa por este distrito. Esta ruta que cubre el vehículo es por la avenida Brasil, la avenida Angamos. Y lo que han indicado los vecinos, efectivamente, es lo que acabas de mencionar, que es un vehículo contratado por estas personas que habían ido hacia un cementerio. Ahora les voy a mostrar los detalles que hay debajo de la unidad. Por ejemplo, el vehículo está encima de la vereda. Aquí había un cerco. En este cerco eran donde estaban estos árboles que ahora hemos visto en medio de la vía. Debajo del vehículo, miren, hay latas de cerveza, miren. Acá, miren, encima nada más en las escaleras hay una lata de cerveza. Debajo del vehículo también hay una botella, hay otra lata de cerveza, varios vasos. Por ello es que los vecinos también han indicado que todas las personas que estaban en la unidad se encontraban bajo los efectos del alcohol. Y ya los vecinos seguramente también ya han dado esta información. Estamos en el cruce de Miguel Grau con Edilberto Ramos. Vean los cables, cómo están. Miren, así están los cables. Así están los cables y peligroso también para los mototaxistas que están justamente cruzando la zona. Algo que quiero mencionar también es que hay rompemuelles. Y a pesar que hay estos rompemuelles, el vehículo no tenía control y terminó arrollando al joven de 24 años. Una situación que preocupa también a todos los vecinos, pues ellos han indicado que constantemente aquí se reportan accidentes. Ahí mi camarógrafo les está mostrando los rastros de este accidente que ocurrió aquí en el distrito de San Juan de Miraflores. Vamos del otro lado, Mario, para mostrarles todo lo que ha dejado este accidente, compañeras. Vamos a ver del otro lado, que también hemos visto... El tema de los cableados es bastante peligroso. Vean ustedes ahí cómo han quedado todos estos cables atravesados y no sabemos a ciencia cierta, Yulisa, si son de luz, si son de telefonía. Los vecinos te han comentado si a raíz de este incidente se han quedado sin alguno de estos servicios. Vamos a conversar aquí justo con una vecina. ¿Qué tal, señorita? Buenos días. ¿Se han quedado sin servicio de luz, de telefonía por este accidente? No, felizmente, aquí en mi parte no. Allá aseguran de ellos. Ahora, ¿usted estuvo cuando aquí sucedió el accidente? Ay, no, yo estaba en mi tiendita, estaba yo sentada ahí y en eso tenía como una bomba, cuando el carro se había metido ahí dentro. Y la gente como salía borbotones, cantidad de ahí, pidiendo auxilio, brindando esto, yo tuve que sacarte había jarra de agua, mi hija dijo, no abres de ahí, porque pueden entrar los rateros también, mejor no saques nada, saques dos jarritas de agua y eres bien. No puedo. Por lo menos, ¿cuántas personas usted habrá visto heridas? Yo vi al muchacho, nomás ahí, de la moto que estaba ahí, la llanta. Después dijeron que yo no he visto mucho, sino que dijeron nomás que había como una pareja ahí. Ahora, señorita, yo veo que aquí hay rompe muelles, hay algunos vecinos que se han quejado que hay accidentes, porque no hay semáforo. Sí, no, el rompe muelles lo han puesto hace poco, nada más, tiene que mirar la puerta. No, hace poco nomás lo han puesto, el rompe muelles hace tres días, cuatro días, nada más. Ah, es reciente, entonces ya es de acá, pero de acá sí había rompe muelles. Bueno, usted como vecina, en todo caso, solicita a las autoridades la instalación de semáforos, más señalización. No, ese sitio siempre pasa así, siempre. Siempre, yo también quiero poner muros acá, por decir, no, es de más que se viene. Pero es de Dios que me ha pasado acá. Yo estoy en la tienda sentada, y esas diodas ahí de la tarde, más o menos. Muy bien, señorita, muchas gracias por su testimonio. Bueno, aquí ya hemos escuchado a una vecina. Claro, la vecina, no solo con el testimonio, sino con la queja de lo que ocurre constantemente en la zona. Así que esperemos mejor semaforización, señalización, y evitar que eso vuelva a ocurrir, que sin duda ha podido ser una tragedia mayor. Vean cómo está el bus a esta hora del día. Gracias, Yulia. Nos vamos a ir con más ahora la policía y los agentes del servicio.